hola amigos bienvenido nuevamente a mi hogar yo soy sandy para las personas nuevas que están entrando aquí en el canal y en el día de hoy quiero compartirles cómo vamos a transformar nuestro patio para que así tengas tú más ideas para tu hogar y te puedas inspirar no se te olvide suscribirte al canal regalarme un like un comentario y también activar la campanita para que no te pierdas los vídeos estamos sacando cada semana así es de que vamos a comenzar bueno quiero enseñarles cómo estaba el patio y la casa nosotros la mandamos pintar el año pasado y la pintamos de color blanco y café entonces mira así fue como quedó el techo si lo habíamos mandado a hacer el del patio hace como 15 años cuando en aquella época habíamos mandado a remodelar un poco y lo primero que hicimos fue comprar esto por amazon se llama crack bond esto es para rellenar toda la parte del concreto del piso como rajaduras partes que estén rotas esto es un producto súper fácil de usar solamente se lo vas poniendo y él sólo se acomoda sólo se como que queda plano él es un poco líquido pero él se acomoda ya se va como rellenando la rajadura eso sí tienes que esperar como unos dos días porque esto se pone súper duro ya saben que con el tiempo y con el movimiento de la tierra pues estos pisos empiezan a dañar pero la idea que le comentaba a mi esposo era que quería hacer como la terracita un poquitico más cerrada que se sintiera confortable y para ello entonces mi esposo compró unas maderas para poderlo encerrar un poquito y también una base porque acuérdese que aquí pasan los huracanes y hay que hacer todos estos proyectos muy bien entonces estas bases son como de metal que es especial pues para estos proyectos de patio para así que todo quede un poco más fuerte entonces también puso otra de esas maderas al otro lado para así conectar como si fueran una pared y entonces empezamos a poner maderitas que fueran en forma horizontal pero dejando el mismo espacio porque como es el patio queremos que pues que no quede tan encerrado como una pared sólida sino que queríamos que atravesara un poquitico el viento porque aquí ya saben que es clima tropical entonces de esta manera será un poco más fácil que esté este lugar un poco más fresco y tampoco quisimos llevar esta división hasta el techo sino que también quedará así abierto para el mismo propósito y para el otro lado hicimos exactamente lo mismo también tenemos estos botes de basura y de reciclaje en esta parte pero cada vez que hacemos asado esto se ve y a mí no me gusta así que pusimos ahí como unas cuadros que son de concreto para hacerle como su piso así que hizo lo mismo puso una base de metal y la idea era que pudiéramos hacer como un closet como si quedara como encerradito para que no se viera pero que fuera accesible para poder sacar y meter esto que siempre se tiene que sacar todas las semanas así que hizo también lo mismo le hizo un marco y puso la cerca pero la hizo igual a la cerca que tenemos en el lado derecho poniendo las maderas en forma vertical para que de esta manera quedara un poco parecido a la cerca que ya tenemos esta idea la habíamos pensado hacía mucho pero por falta de tiempo no habíamos podido llevarla a cabo mientras él acababa de hacer eso entonces yo empecé a pintar en lo que ya habíamos puesto de madera las divisiones para que así quedara bonito como el resto de la casa entonces estoy usando la pintura café oscuro le pasé solamente una sola capa traté de pasarle el rodillo como unas dos veces por el mismo lado y la verdad que no necesito otra capa más la gente que nos sigue en nuestro canal de blogs sandy y percho blogs saben que empezamos este proyecto en abril de este año 2022 apenas lo acabamos pero fue trabajando solamente los fines de semana y cuando no lo permitía el tiempo ya sea que había mucho calor o a veces llovía también pasó un huracán hace poco bueno amigos ha sido como una pesadilla acabar esto pero de verdad que el resultado final a mí me encantó después también compramos piedras nosotros cuando remodelamos hace 15 años habíamos puesto la lona por debajo como un plástico para evitar que saliera la maleza o planticas y no hubo necesidad de ponerlo ahora pero habíamos puesto en aquella época también piedritas y ahora pues rellenamos porque había pasado muchísimo tiempo de esto que aún se alcanzan a ver las piedritas viejitas que habían anteriormente pero solamente con esto ya le dio un look se ve como más limpio más bonito y no solamente en esta parte sino también donde está en la palma en la orilla donde está la otra cerca también mi esposo le puso en varios lugares para que no se viera pues la tierra así muy fea también tenemos este sofá que esto es un futón este lo teníamos porque este era de mi mamá y no queríamos regalarlo así que lo pusimos aquí en la family room pero lo este es el que vamos a usar para ponerlo en el patio mi esposo lo lijó lo limpiamos él lo desbarató para poderle hacer este proceso porque como va a estar afuera queríamos ponerle un primer que este es como si fuera una pintura pero es como una base para protegerlo del sol de la humedad y para que pegue bien la otra pintura entonces también lo pintamos de color café para que nos quedara al estilo así como un poquito parecido nos gusta así como un poco uniforme que todo salga que todo quede pues ya saben bonito la verdad es que este mueble lo íbamos a regalar yo quería sacarlo del cuarto de la televisión pero como estábamos haciendo este proyecto dijimos bueno si encontramos alguna pintura buena para exteriores y que se proteja vamos a ponerlo allá también tenemos esta mesita que también está en el cuarto de televisión esta la hicimos también lo único que yo nunca se las grabé porque yo no tenía canal cuando la hicimos y es solamente de cuatro cajas de estas donde vienen las frutas cuatro cajitas que las conectamos mi esposo le hizo una base entonces esta la vamos a poner afuera pero también la pintamos porque en aquella época la habíamos puesto como un barniz en color café entonces ahora sí ya le pusimos el color café sólido pero queríamos ponerle también como unas rueditas y en home depot encontramos estas que vienen en diferentes tamaños en realidad pero queríamos así pequeñitas que pudiéramos moverla para cuando la vemos el patio o querramos moverla para otra área usarla en otra parte entonces es más cómodo de esta manera y de verdad que quedó más funcional porque es mucho más fácil de moverla lo otro que hicimos fue lavar el piso bien pero mi esposo está usando un desgrasador para poder que quite pues la suciedad en manchas que quite lo que más pueda y después de que él lo restregó usó la máquina de esta como la manguera a presión porque queríamos que levantara también pintura vieja cuando nosotros hicimos la remodelación hace tiempo habíamos pintado el piso de color cremita pero el piso original era de color naranjado ahora entonces vamos a usar esta pintura que es especial para patios para concreto este es un color sólido es un color como grisecito y es de la marca cherry williams es súper recomendado esto este mismo usamos la vez pasada y entonces empecé a ponerle todo alrededor de la casa no solamente aquí donde va a quedar la terracita sino todo alrededor donde está el patio le pasé con esta brochita que en realidad es como una espuma es una espumita cuadrada y es mucho más fácil de poder hacerlo también tenemos un bordecito en la parte de la piscina que tocó hacerlo no les grabé todo porque pues yo sé que se hace muy largo el vídeo pero ya después le pasamos con el rodillo a la terracita está pintada del piso si es mucho más fácil que pintar la orilla a pintar cualquier pared y también mi esposo estuvo pintando toda la parte de alrededor de la piscina mira qué lindo está ese color a mí me encanta los colores grises ya saben que tengo varias paredes adentro en la casa también con este color porque este color sale con todo se ve limpio no sé a mí me encanta y se puede decorar con cualquier otro color este es un color neutral que es pues muy fácil de combinar también quería pintar esta maceta y le puse la misma base que le puse a los muebles porque esta maceta es de barro era como la terminación brillante pero por el sol el agua parece que se lo comió lo dejó así muy opaco entonces ahora queremos que se proteja un poco y la pintamos también con la pintura de color café compramos unas plantas también y compramos macetas porque yo quería la terraza así como como la terraza de mis sueños muchas plantas y lugar donde uno se sentara cómodo también mi esposo hizo unas repisas de palettes nosotros le compartimos ese vídeo ya hace días para que ustedes lo vean yo se los dejo por acá arribita porque quedó súper bonito está súper fácil y también lo decoré con plantas y con algunas otras cositas esto otro es una mecedora que compramos amigos no lo van a creer hace unos dos años estaba guardada en el garaje porque desde entonces teníamos la idea de hacerle una remodelación grande aquí en esta parte del patio y poderla pues disfrutar aún más así que mi esposo la ensambló le puso todas sus partes citas y todo ya después de que terminamos el patio entonces si sacamos el futón para poderlo armar y también conseguí como una cubierta para estos mismos futones y también del mismo tamaño pero ésta la compré como en una lona como en una tela gruesa que también es para exteriores entonces la pusimos ahí en el futón que en realidad esto también se hace como cama así que es súper cómodo pusimos también la mesita ésta tiene un vidrio que le habíamos mandado a hacer y en la otra esquinita pusimos la mecedora ahora sí vamos a comenzar a decorar con plantas conseguimos estos helechos que pusimos uno a cada lado del sofá y también otros lo que le dicen las costillas de adán o la planta monstera mira qué preciosa está a mí me encanta también compramos unas sillas para broncearse estas las compramos en walmart entonces éstas me encantaron porque te puedes acostar en ellas o las puedes usar no más para sentarse normalmente compramos dos de ellas en esta parte del patio en las mañanas da sol entonces se podrá uno broncear pero en la tarde hace un poco de sombra también conseguimos esta cubierta para el asador porque la que tiene pues ya está muy viejita esta la pedimos también por amazon mi esposo quiso poner el asador ahí en esa esquina pero a él le gusta correrla como tiene rueditas es fácil de moverla para otro lado y quiso la cubierta en gris porque vienen también en negro y en color beige por aquí tenemos otra área donde tenemos dos sillitas más éstas y ya las teníamos lo vamos a dejar así pero también conseguimos unas lucecitas por amazon lo más de lindas a mí me encantaron porque son especiales para exterior son un poco más duraderas de que las que teníamos porque éstas son led ahorran energía alumbran bien y son de plástico entonces quisimos ponerlas como en forma de zig zag colgaditas ahí en la parte del techo éstas alumbran como de un color amarillito entonces mi esposo las puso con unos clavitos pero también las apretó bien las amarró con unos zip tights de estos que son como los cierres de plástico de cremallera porque como ya saben aquí hace muchísimo viento entonces es mejor dejarlas bien seguras compré también estas cubiertas de cojines en color rojo en ikea quiero decorar un poquito de rojo porque estamos en época navideña también conseguí estas otras y me encantó el estampado tiene como unas figuras geométricas pero la parte de atrás en color gris oscuro y estoy decorando con un poquitico de rojo porque es época de navidad a lo mejor si tú estás viendo el vídeo en otra época ya lo voy a tener un poco diferente también conseguí este farol hace como un año en una tienda de segunda mano es en hierro color gris tiene un vasito adentro pero a este le quiero dar un colorcito y lo voy a pintar con pintura de aerosol en color negro ahora entonces lo quiero decorar también así un poco navideño le voy a poner su vasito en la parte de adentro que es para poner una vela pero yo voy a poner estas lucecitas que son de alambre metí primero las baterías y voy a poner ahí adentro unas esferas para que tape un poquito y ahora sí voy a meter el alambre todo ahí en el vasito pero no se preocupen que esta es muy fácil no tengo que estar desbaratando esto sino que esto trae control estas lucecitas me encantan por eso porque tienen el control entonces es mucho más fácil para poder prender y apagar también voy a llenarlo por los lados con esferas pero conseguí unas esferitas lo más linda en la tienda del dólar tree que tienen como si fuera el cinturón de santa claus y tiene color negro que es lo que estoy yo decorando también con color negro rojo y se ve súper lindo esta combinación me parece que queda como elegante lo más de bella yo quisiera tener otro farolito de estos más grande o más pequeñito para que le hiciera juego pero no lo encontré este no lo quiero en realidad encima de la mesita sino que lo quiero aquí en frente de la planta en el piso aquí en esta mesita también voy a decorar súper sencillo con este bol en color negro le puse unas esferas rojas para poder esconder ahí el control y también puse otras esferas de las mismas que puse en el farolito que tienen un poco de negro para el frente donde pusimos todos los muebles hay un espacio grande entonces ahí pusimos una plantita tres más colgando de la parte del techo otras más donde están las piedras pero como era época navideña y nos habían sobrado lucecitas de cuando decoramos en la parte de enfrente entonces vamos a poner también lucecitas yo creo que de color blanco porque me gusta que no se vea el cable entonces tengo varias que tiene el cable blanco pero son la lucecita blanca también quería como de colores pero era la el cable era verde entonces preferí así este para que no se vean pues el cable tanto empezamos a ponerlas ahí nomás en esa parte no lo vamos a poner en donde están todas las piedras sino solamente en la parte de donde está la terracita para poderlo pues así ver nosotros y disfrutarlo y lo que hicimos fue regarlo ahí también en forma como de zig zag desde la parte de la pared hacia la parte del piso todo alrededor ahí regadito en medio de las plantas y la verdad que me encantó quedó súper bonito les puedo decir que esta era como la terraza que yo soñaba yo quería algo donde nos pudiéramos sentar pero que hubiese plantas y que tuviera muchas lucecitas pero al que más le encantó de verdad que fue a mi esposo él quedó súper contento con este lugar sale todos los días y nos sentamos a veces a tomar el cafecito otras veces solamente hay un ratito como a disfrutar a cualquier hora del día porque la verdad que está muy confortable sobre todo ahora en esta época de diciembre el clima está excelente yo creo como hasta abril más o menos ya por último pusimos también unas lucecitas aquí en esta palma que está la que tenemos en la maceta que pintamos unas lucecitas de color blanco pero no se vayan a perder el vídeo completo porque aquí les voy a dejar las imágenes de noche y también puse un proyector para el lado de las piedritas donde no puse las luces bueno amigos muchísimas gracias por haber visto el vídeo esperamos que te hayan gustado mucho las ideas y pronto vamos a hacer la inauguración aquí en la terraza así que no te pierdas ese vídeo porque los invito a mi otro canal sandy y fercho blogs el día 31 de diciembre vamos a celebrar el año nuevo así que quedan cordialmente invitados para que vean la inauguración bendiciones a todos y nos estaremos viendo en un siguiente vídeo chao